El Gobierno Nacional autorizó una tarifa especial diferencial expedida en la resolución 859 emitida por el Ministerio de Transporte el 9 de abril del año 2015. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte es quien define las tarifas que aplican en las estaciones de peaje. La buena noticia es que el Gobierno definió establecer una tarifa especial diferencial que consiste en que los usuarios que viven o residen en las poblaciones de Morales, Aguachica o Gamarra pagarán solamente la suma de 200 pesos. Esta tarifa aplica para los vehículos de primera categoría, ya sea de servicio particular o de servicio público de transporte de pasajeros. Y también existe esa tarifa especial diferencial para los vehículos de servicio de transporte de pasajeros de segunda categoría, que son los buses, los microbuses y las bucetas. La fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario o locatario del vehículo, la fotocopia de la licencia de tránsito, la fotocopia del SOAT, un recibo de pago de un servicio público, un certificado de propiedad o un contrato de arrendamiento. Una fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la empresa de servicio público, una fotocopia de la resolución que habilita a dicha empresa en la modalidad de transporte de pasajeros, una fotocopia de la tarjeta de operación, de la cédula de ciudadanía del propietario o locatario del vehículo, de la licencia de tránsito y del SOAT. Así mismo deben demostrar mediante un certificado de vinculación del representante legal que se ha expedido por el representante legal que están vinculados con dicha empresa. Las personas que necesiten más información pueden acercarse a los centros de atención a la comunidad ubicados en Aguachica, teléfono 321-253-4967, dirección calle Octava, número 3430, y en Gamarra, calle Sexta, número 308, teléfono 321-93-84152. Gracias por ver el video.